de esta manera de esta manera de esta manera de esta manera y este es el saludo de la colegada San Martín de nuestra ciudad de Pulo de la colegada San Martín 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a continuar! Contaje que obtiene la educación de sanfonistas de la Tirano del barrio Guaxapata Pulo 50.25